Y bueno, ahora vamos a las preguntas rápidas, así que quiénes de los dos van a jugar, este de nuestros senadores, este quién, don Gustavo y don Dante, sí, vénganse los dos para acá por favor, venga don Dante, véngase don Gustavo, vénganse para acá los dos, vamos a las preguntas rápidas, ya saben cómo está la mecánica, tienen veinticinco, veinte segundos, tenemos cinco preguntas, tienen que darme la más popular, primero contesta uno, quién empieza a contestar de los dos, quién quiere contestar, don Dante, así que don Gustavo, por favor, si nos acompaña en la cabina, una del silencio con la guapísima Odalis, y vamos a ver, miren, mi querido Dante, fíjese muy bien, usted tiene veinte segundos, tenemos cinco preguntas más populares, si no se sabe una, me dice paso, si nos queda tiempo, continuamos, ¿estamos de acuerdo, don Dante? Ok, pues mucha suerte, y decimos, tiempo en el reloj, volteamos para acá enfrente, por favor, si es tan amable, para que no vaya a ver lo que va saliendo acá en la pantalla, y decimos, ¿cuál es la torta más popular? Playa mexicana más popular. Acapulco. Menciona un componente de la canasta básica. Frijol y arroz. Equipo de fútbol mexicano más popular. América. Menciona a un prócer de la patria. Hidalgo. Ahí está. Por favor, vamos a checar cómo nos fue, venga, señor don Dante, vamos a checar aquí cómo nos fue en la puntuación. La primera pregunta fue, ¿cuál es la torta más popular? Usted nos dijo... ...de jamón, y la encuesta nos dice... ...cuarenta y tres puntos, muy bien, muy bien, tenemos que juntar doscientos puntos para ganar un extra, ¿ok? La siguiente pregunta fue, playa mexicana más popular, don Dante nos dijo... ...Acapulco, y la encuesta nos dijo... ...treinta y nueve puntos. Don Dante, me cae que lo está haciendo muy bien, ¿eh? No es que yo quiera hacer la viscón acá con el senador, pero lo está haciendo muy bien. La tercera fue, menciona un componente de la canasta básica. Usted nos dijo... ...que fue la primera de las dos que dijo, y la encuesta dice... ...doce noventa y cuatro, va muy bien. Luego fue, equipo de fútbol más popular, don Dante nos dijo... ...América. Y la encuesta dice... ...cincuenta ciento cuarenta y cuatro, lo está haciendo un mecánico de maravilla. Menciona un prócer de la patria, usted nos dijo, don Dante... ...Hidalgo. Y la encuesta nos dice... ...diece ocho, ciento sesenta y dos, muy bien. Y bueno, le hablamos por favor, este, mi querida Odalis, que pase por favor... ...nuestro diputado, Gustavo, pase por favor a su lugar. Tapamos las respuestas. Mi querido don Gustavo. Ok, lo hizo muy bien. Fíjense cuántas hizo su compañero diputado, digo, este senador. Hizo ciento sesenta y dos, mi querido señor senador Gustavo. Este, tenemos veinticinco segundos, buscamos las preguntas más populares. Si no se la sabe, me dice paso. Si se duplica en una respuesta, se va a oír un... ...sí, y me da otra opción. Y si no, nos queda tiempo, pues continuamos. Estamos de acuerdo, y dice así. Suerte, tiempo en el reloj. ¿Cuál es la torta más popular? La cubana. La cubana. ¿Playa mexicana más popular? Un puerto de Vallarta. Menciona un componente de la canasta básica. Frijoles. ¿Otra? Arroz. ¿Otra? Huevos. No, 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 tampoco me habla así, tampoco se enoje, señor senador. ¿Equipo de fútbol mexicano más popular? Estos azules. Menciona un prócer de la patria. Pancho Madero. ¡Esto es todo! Vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. La primera pregunta fue, ¿cuál es la torta más popular? Don Gustavo, usted nos dijo... ...cubana. Y la encuesta nos dice... ...nueve ciento setenta y un puntos. Tenemos que juntar doscientos. La siguiente, playa mexicana más popular. Usted nos dijo... ...cuerto de Vallarta. La encuesta nos dice... ...cientos setenta y ocho. Luego, la siguiente. Menciona un componente de la canasta básica. Usted nos dijo... ...huevo. Y la encuesta nos dice... ...veinte. O sea, que es la siguiente, si tuvo... Yo dije dos huevos, ¿eh? Ok. O sea, dos, pero le contaron veinte. Y la siguiente, si nos dice... O sea, si tienen dos puntos o más, pues ya ganamos doscientos puntos. Así que, equipo de fútbol más popular. Don Gustavo nos dijo... ...el Cruz Azul. Vamos a ver si la encuesta dijo... ...más de dos puntos. La encuesta dice... ...dos puntos, doscientos. Ok. Tenemos que tener uno más de doscientos. Uno más de doscientos. O sea, la última, dice... Menciona un prócer de la patria. Usted nos dijo, don Gustavo... Madero, la encuesta nos dice... Así que, los triunfadores, señoras y señores... ...de este cien mexicanos dijeron... ...nuestros senadores de la República Mexicana... ...fuerte el aplauso para nuestros senadores... ...para los diputados. Les agradecemos mucho a senadores y diputados... ...por haber estado en este programa especial... ...a nuestros niños del Teletón... ...muchísimas gracias. Aquí en Gacita seguimos. Recuerden que tienen que donar... ...vayan a donar al Teletón. Los niños se lo van a agradecer. Yo soy el Víctor... ...cohola de lugares. ¿Saben que los niños del Teletón... ...reciben tratamientos especializados... ...basados en tecnología? Claro, cada crítica...